Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor. Kilómetro 2, Vía Lonetas. Un encuentro con la naturaleza. El Oasis. El Oasis es lo mejor. En terrible accidente de tránsito ocurrido en el sector de la Gran Vía, en la carretera que de Pradera conduce a Florida, perdieron la vida Alexander y Patricia Martínez, residentes en el corregimiento de El Nogal de este municipio. Un accidente de tránsito en la Gran Vía, donde viene un bus hacia el municipio y por esquivar un animal que estaba ocupando parte del carril en el que estaba transitando el bus, el conductor esquiva al animal y no alcanzó a ver a dos personas que venían a la motocicleta y fallecen las dos personas. La mujer queda instantáneamente allí en el lugar de los hechos y el conductor de la motocicleta alcanza a llegar vivo al hospital, pero por los traumas que presentaba no fue capaz de soportar estas heridas y fallece. Infortunadamente, pues estas personas son de la parte alta según la información que tenemos y pues no sé qué pasaría si iban sin luces, que el bus no los vio, no sé exactamente qué sucedió, pues ya es más difícil verificar en ese momento, las investigaciones aclararán los hechos exactamente y estaremos atentos a ver qué sucede con esta situación y a definir la situación jurídica por parte de la Fiscalía al conductor del automotor. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéutica de confianza, este servidor Eduardo Perilla.